Soy Laura Flores, fisioterapeuta en Fisioterapia Atenea y hoy vamos a hablar sobre el dolor de espalda. ¿Por qué duele la zona cervical? Más posturas, como hemos dicho antes, por ejemplo, al tener en el trabajo el ordenador en lugar del frente a un lado y estar durante horas mirando lateralmente el ordenador, coger el teléfono entre la oreja y el hombro, en una mala postura, en la silla, en casa por ejemplo dormir boca abajo, muchísima gente duerme boca abajo y esto hace que durante horas tengamos el cuello en una posición lateral, mirando hacia un lado, tener una almohada alta, una almohada baja, deberíamos dormir cada uno con nuestra almohada adaptada a nuestro cuerpo. La altura de la almohada tendría que ser la que cubriera el espacio entre la oreja y el hombro. Entonces una persona que tenga la espalda muy ancha necesitaría una almohada más alta, digamos, más gruesa para cubrir ese espacio, ¿de acuerdo? Bueno, ahora está muy de moda estar con las tablets, los móviles, etcétera, etcétera, mirando hacia abajo, y pasarnos horas chateando, etcétera, etcétera, o navegando por internet, ¿vale? Procuraremos tener el móvil lo más arriba o la tablet lo más arriba posible, ¿vale? Evitando mantener la posición del cuello hacia abajo. Son muy habituales las hernias cervicales en esa zona, son muy habituales las hernias, y como antes os he indicado, por ejemplo, los hernices cervicales en accidentes de trabajo también generan ese dolor. ¿Qué síntomas nos podemos encontrar? Pues aparte del dolor local en esa zona, la zona cervical está muy relacionada tanto con la cabeza como con los brazos. Nos podemos encontrar con dolor de cabeza, dolor en la zona de los hombros, mareos, de los ojos, perdón, mareos, vértigos, ruidos en los oídos, dolor de muelas, y todo esto relacionado con la zona cervical. Y en cuanto a los brazos, nos podemos encontrar con dolor de hombros, adormecimiento, hormigueo de los brazos, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las ramas nerviosas que inervan la musculatura de los brazos salen de la zona del cuello. Gracias. 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 Gracias.